¿Qué tal amigos de Refedy? ¿Cómo están ustedes? Soy Carlos Albert, los saludo como siempre con mucho gusto. En esta ocasión y con todo respeto y afecto y admiración para David Medrano, yo no estaría de acuerdo con él en los argumentos que esboza para defender la exageradísima, la exageradísimísima celebración de Chivas por esta copita que acaba de ganar. Dice David que le cuesta mucho trabajo ganar la copa. Ese es el grave problema. Ahí es donde diferimos, querido David, porque yo no creo que les haya costado tanto trabajo. Es una copita que se gana sin gran trabajo, porque recordemos desde el inicio de este torneo, porque todo el torneo es la copa, no más los últimos tres partidos. ¿Cuántos equipos de primera y de primera A utilizaron equipos alternos precisamente? Porque no les interesaba, porque no le ponen, no le dan importancia. Y en la medida en que le han restado importancia a la competencia, pues menos importante es el obtener el título de esa competencia. Por otro lado, también afirma David dos cosas que dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si tal equipo hubiera ganado? ¿Qué hubiera pasado? Pues los hubieras, David, son bien difíciles de meter cuando la argumentación es sobre algo tan concreto como la exageración de la celebración, no la celebración en sí misma. Estamos de acuerdo que hay que celebrar un campeonato, por muy pipiripao que sea, sino aquí lo que hemos criticado muchos es la exageración que se ha formado en torno a este título, simplemente por ser chivas. Así es que, bueno, aquí estamos precisamente para eso, para platicar entre nosotros, para discutir entre nosotros, con el interés de que usted también se vaya formando una opinión y pues piense que es lo que de alguna manera nos conviene más que suceda en el fútbol mexicano a todos, que siga creciendo, que se estanque, que se mediocratice, pues usted díganos, para eso estamos precisamente en estos espacios y referir de aquí en adelante será un punto de apoyo muy interesante para todos ustedes. Saludos, David, con todo cariño. Hasta pronto.